Antes de final de año, las juntas de distrito municipales comenzarán a trabajar en Almería. Después de conocer a los tres concejales que dirigirán cada una de las tres áreas en las que se ha dividido la ciudad, ya se ha elegido a los representantes de asociaciones vecinales y no vecinales que formarán parte de cada junta. Ayer ya concluimos el proceso de elección de los representantes a la Junta Municipal de Distrito. Ayer se votaban las asociaciones no vecinales, hubo una participación de 79 asociaciones entre los tres distritos y el resultado fue en el Distrito 1, que lleva Pilar Ortega, la Asociación Almeriense para la Educación y la Cultura Popular, que es Cristóbal Díaz, el representante, en el Distrito 2 de Carlos Sánchez, Antonio Sánchez de Amo, de la Asociación Verde y Blanca y en el Distrito 3, que lo llevo yo, la Francisca Molina Berenguel, de la Asociación Nacquial de Mujeres de la Alquián. A partir de ahora, los grupos políticos tendrán que asignar el concejal que lo representará en cada distrito. Además, hay que seleccionar al secretario y el miembro del movimiento vecinal más destacado de cada zona. Un trabajo que permitirá la puesta en marcha de estos organismos de representación para el próximo mes de diciembre.